¿Qué tal? Video tutorial número 63 del curso de AngularJS. Ya hemos usado Mongoose para conectar nuestra instancia de MongoDB. Ahora veremos cómo este módulo nos permite definir un esquema para nuestro documento. Porque ya sabemos que MongoDB usa colecciones y dentro de ellas almacena múltiples documentos, pero no exige que tengan la misma estructura. Sin embargo, cuando trabajamos en aplicaciones, puede que sea más que necesario que los documentos sean similares entre sí. Pues Mongoose es el encargado. Va a usar un objeto esquema para definir las propiedades de una lista de documentos, cada una con su propio tipo y restricciones. Por lo tanto, es la encargada de forzar una estructura para nuestro documento. Después de haber especificado un esquema, tendremos que definir un constructor model que usaremos para crear instancias de documentos MongoDB. Es por tanto lo que vamos a hacer ahora dentro del desarrollo de nuestra aplicación. Aprender cómo definir un esquema y un modelo para los usuarios de nuestra aplicación. Veremos posteriormente cómo usar una instancia model para crear, recuperar y actualizar documentos usuarios. Vamos allá. Para crear nuestro primer esquema, vamos al directorio AppModels y creamos un nuevo archivo al que llamamos user.server.models.js e incluimos dentro de él el código que estamos viendo en pantalla. Código en el que empezamos por cargar el módulo Mongoose con el uso de Require y el objeto esquema de Mongoose con Mongoose.esquema. Definimos nuestro user.esquema usando el constructor de esquema con new.esquema y aquí es donde indicamos la estructura para nuestro modelo user. Utilizamos por tanto, como puedes ver aquí, first name, last name, email, username y password. Y en la última línea es donde creamos nuestro modelo user, al cual le indicamos que tiene que utilizar el esquema user.esquema. Pues ahora el siguiente paso es utilizar este modelo user para llevar a cabo operaciones en nuestra aplicación, en concreto en la capa de login de usuarios. Y van a ser operaciones de tipo CRUD, las que ya hemos visto en anteriores videotutoriales. Para poder utilizar este modelo user, lo primero que tenemos que hacer es registrarlo. Esto significa incluir el archivo que acabamos de crear, user-server-model.js, en nuestro archivo de configuración Mongoose, que es el archivo que se encuentra dentro de config.mongoose.js. Archivo cuyo código vemos aquí en pantalla y donde, como puedes ver, incluimos el require al archivo modelo que acabamos de crear. Recuerda también que el archivo de configuración de Mongoose se ha cargado antes que cualquier otra configuración dentro del archivo server.js, ya que debe estar cargado para poder utilizar los datos antes de poder ejecutar el resto de los módulos. Pues con esto ya estamos preparados para empezar a usar este modelo, el modelo user, para llevar a cabo operaciones CRUD. La primera de ellas será crear nuevos usuarios. Será con lo que empecemos el próximo videotutorial. Nos vemos.